El Centro de Especialidades Médicas IGMA Siete Palmas lanza su campaña de primavera. Implantes dentales 449 euros, depilación láser, tratamiento con toxina botulínica para arrugas e hipersudoración, urgencias médicas a domicilio, chequeo médico básico. Benefíciate de los descuentos de las nuevas tarjetas IGMA Salud. IGMA, tu policlínico de confianza. Implantes.